¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Pensaba en las veces en las que fuimos carceleros o en la que nos sentimos presos. En general esto pasa con los vínculos, con las parejas. Y me parece que a todos nos pasan más o menos las mismas cosas, ¿no? No sé por qué hoy cuando venía del canal venía escuchando música en el auto y viste que un pensamiento te va llevando a otro. Y pensaba justamente esto que te estoy planteando acá en este video. La cantidad de veces que jugamos un rol u otro en los vínculos, en las parejas. Pensaba las veces que me sentí preso en una pareja, que me sentí preso de no tener libertad, de sentir que no podía ser yo. Y también pensaba las veces que fui un carcelero, que no dejé ser a la otra persona, que quería imponer mi forma, creyendo que eso era el amor. ¿No? O sea, sin buscar culpables, nada que ver. Solo lo planteo en relación a que, como creo que de verdad a todos nos pasan las mismas cosas, tal vez ahora vos que estás mirando este video estás en alguno de esos dos roles. Probablemente sea más fácil descubrir cuando te sentís preso o presa de un vínculo, ¿no? Te sentís sin libertad. Está como muy recurrente viene esto de sentirte que no podés ser vos con la persona con la que estás. Si te está pasando eso y viene pasando en el tiempo y sufrís porque acto seguido o como consecuencia de no sentirse libre de... Esta frase me parece puntual, ¿no? No puedo ser yo. No puedo ser yo. Y sufrís. Y también recordaba, ¿no? En el auto las veces que uno sufre por este tipo de vínculos donde no podés ser vos. Realmente se sufre. O sea, hasta angustia, llanto, todo, todo, dolor. Es como horrible. Sentir que no podés ser vos con la persona que amás. Porque ahí es donde aparece esta parte medio de trampa, ¿no? De callejón sin salida. Porque decís, bueno, si fuese una persona que no me interesa, ¿qué me importa? Que no, a que no le guste tal cosa de mí. Pero cuando es alguien que sí te importa, ahí aparece la trampa. Tal vez es más difícil darse cuenta cuando fuimos los carceleros del otro. Pero bueno, que sirva este video para repasar cómo somos cuando estamos en pareja. ¿Cómo somos? ¿Cómo fuimos? Y si vos ahora estás viviendo eso de sentirte preso o presa en el vínculo, date la posibilidad de elegir. Y lo que sí te quiero decir es que todos estuvimos en ese lugar. Y siempre lo que viene después, una vez que lográs salir de ahí, siempre es mejor. Yo sé que cuando vos estás en ese lugar parece que no te vas a volver a enamorar, no va a aparecer otra persona, no vas a volver a sentir lo mismo. Y aunque pasa un tiempo de incomodidad, siempre lo que viene es mejor. Sobre todo cuando vos podés volver a estar en un estado de tranquilidad, de paz y de armonía. Porque yo no estoy de acuerdo con la gente que te dice, no, eso es imposible, es una utopía, siempre va a haber conflictos en las parejas, siempre hay discusiones. No, no. Acá me parece que se malinterpreta el hecho de que podés tener un punto de vista diferente. Pero nunca con imposiciones, con violencia, con destratos, con maltratos, con esto de hacer sentir al otro como alguien que está equivocado, que está mal, que la vida no es por ahí. Cuando te cuestionan tu esencia, ahí aparece como el dolor, porque yo no voy a poder dejar de ser quien soy. Si estás pasando por eso, quédate tranquilo, quédate tranquila, pero pedí ayuda. No sé hasta dónde pueden ayudarte los amigos o las amigas, me parece que la ayuda es la terapéutica. Y lo que te sirva para sacarlo para afuera, si te sirve comentar acá en este video, comenta. Y si me querés escribir en privado, me escribís. Y si todo esto que estoy diciendo te resuena en algún lugar, también házmelo saber. Les mando un beso, que tengan un lindo día.